Muy buenos días con todos y todas. Hoy día vamos a ver un repaso rápido durante dos horas de algunas preguntas con algunas ayudas que hemos hecho. Vamos a tratar de mirar cada una de las alternativas en su mayoría, pero tenemos que acabar a las 11. Con algunos de ustedes nos conocemos, sin embargo, también he querido para algunos que son nuevos, también hay un grupo de nuevos, también tener que recordar algunos elementos que hemos visto en clases anteriores. A ver, el primer tema es el BAN. El BAN es un elemento que se trabaja cuando se ve la parte de economía en salud. En economía en salud nos señalan algunos estudios que hemos señalado también que son los correspondientes a estudios parciales, estudios económicos parciales y estudios económicos completos. Entonces acá nos dicen, respecto al BAN, valor actual neto, señale cuál es la opción incorrecta, o sea, la que no es. Entonces dice, corresponde a diferencias actualizadas entre el flujo de beneficios y costes de un proyecto de inversión. No es una medida habitual de rentabilidad en valores absolutos de los proyectos de inversión o de los programas sanitarios en el análisis costo-beneficio. Por ejemplo, si es mayor que cero, el BAN mayor que cero, el proyecto examinado resulta económicamente rentable y si es igual a cero, el proyecto resulta indiferente. Y si es menor que cero, el proyecto no es económicamente, no es variable, sino viable, pónganla acá. Hay un error acá. No es económicamente viable. Entonces, para contestar esto necesitamos tener un poco de teoría, si no, no vamos a poder responder. Por un lado, el BAN se utiliza en evaluación económica, sí. Cuando se ve en proyectos, sí. Cuando se hace estudio, sobre todo de costo-beneficio. Entonces ahí vamos a utilizar BAN, valor actual neto. Pero, ¿qué cosa es el BAN? El BAN equivale a la diferencia entre beneficios y costos. O sea, el BAN es igual a beneficios menos costos. Si yo tengo 100 de beneficios y costos tengo 90, ¿cuánto me da? 100 menos 90 me da 10, ¿no es cierto? Si los beneficios o el cúmulo, que es acá que estamos haciéndolo suavemente y fácilmente. El BAN, si tiene 100 beneficios y costos 90, el BAN es positivo, ¿no es cierto? Le queda un saldo, ¿no es cierto? 100 menos 90 le queda 10, ¿sí? En este caso hay más beneficios que costos. O sea, está bien. Un proyecto tiene que ser darme más beneficios que lo que me cuesta. ¿Está claro? Primera parte lógica, hasta ahí. Ahora, entonces, si eso es así, para que esto sea así, cuando es mayor de cero, o sea, cuando es 1, 2, 3, significa que el B, los beneficios son mayores que los costos, ¿sí? ¿Qué pasaría si los beneficios yo soy 100 y los costos son 120? ¿Cuánto saldría el BAN? Saldría menos de cero, ¿no es cierto? Sería negativo, ¿sí? Vamos hasta ahí. ¿Qué pasaría si los beneficios son 100 y los costos son 100? ¿100 menos 100? Cero. ¿Y eso nos ayuda en un proyecto? ¿Que nos salga cero de beneficio o de utilidad? No nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que decimos esto. Miremos lo de abajo, no lo de arriba. Criterio de decisión. Si el BAN es mayor que cero, o sea, más beneficios con los restos de costos, o sea, principalmente beneficios, si es bueno, entonces se acepta el proyecto, ¿sí? Si el BAN es cero, ¿qué significa? Que el beneficio es igual que el costo. O sea, 100 menos 100, o 20 menos 20, o 1000 menos 1000, o un millón menos un millón, me sale cero. Es indiferente. En realidad tendría que tomar muy buena decisión para decir realmente si me quedo con el proyecto, ¿no es cierto? Siempre quiero tener más de cero. Y si es, el de acá es cero, ¿no? Igual a cero es indiferente. Y si tengo un proyecto que su beneficio es un millón, pero el costo es dos millones, para exagerar, ¿es rentable? ¿Me interesa? No me interesa, pues no es cierto. Entonces, eso es menos de cero. Cuando es menos de cero, rechazamos el proyecto. Cuando es mayor de cero, aceptamos el proyecto. Entonces, con estos datos, ahora sí regresamos a la pregunta, ¿sí? ¿Qué nos decía la pregunta? En relación al BAN, señales, ¿qué cosa es incorrecto? Vamos desde abajo para arriba. Si es menor que cero, el proyecto no es ecomónicamente viable. ¿Qué dice menor de cero? Que los beneficios son poquitos y los costos son muy altos. O sea, esto es correcto. La letra E es correcta, la afirmación. Es verdadero. Pero acá nos preguntan la incorrecta. La D. Si es igual a cero, el proyecto resulta indiferente. ¿Beneficio es igual que el costo? ¿O sea, es indiferente? Sí. O sea, también es correcta esa afirmación. La C. Si es mayor que cero, o sea, los beneficios son mayores que lo que me cuesta, ¿el proyecto resulta económicamente rentable? Es cierto. ¿Sí? Por lo que estamos diciendo. Entonces, la E y la C son exactos, son correctas. Ninguna de esas es la respuesta porque acá dice señalen la incorrecta. Nos faltan dos más. Dice, no es una medida habitual de la rentabilidad en valores absolutos de los proyectos de inversión o de los programas sanitarios en el análisis costo-beneficio. Por lo que les acabo de señalar, ¿es o no un valor, una medida para ver la rentabilidad del proyecto? Sí, ¿no es cierto? Y la segunda parte D que dice, y o tampoco es una medida de los programas del análisis costo-beneficio. ¿Yo qué les dije al principio? Que sí era. Este está quedando como la incorrecta, ¿no es cierto? Vamos a ver el primero. ¿Corresponde a las diferencias actualizadas entre los flujos de beneficios y costos de un proyecto? Efectivamente. Entonces, la A también es correcta. Y la B es la que no es correcta. ¿Está claro? ¿Ya aprendieron de van? Ya, algo. No vamos a aprender acá que eso se hace en Excel. Ya. ¿Qué más? Otra. Entre las características económicas de la salud se encuentran todas las siguientes excepto. Bien libre, bien tutelar, demanda derivada, externalidad y riesgo moral. Pero para esto también necesitamos teoría, ¿es cierto? Entonces, hemos puesto un poquito de teoría en las siguientes láminas. Sobre cada uno de estos. Bien absoluto, tutelado o tutelar, demanda derivada, externalidad, sincertidumbre y riesgo moral. Le he puesto más de las que le ponen acá por si acaso ven alguna pregunta de eso. ¿Ya? Bien absoluto. ¿A qué se refiere en economía y en salud? Que la salud es algo que normalmente se valora por encima de todo lo demás. Es un bien absolutamente. La salud es lo primero para cualquier cosa. Eso es bien absoluto en economía. ¿Qué cosa es un bien tutelado o un bien tutelar? Se basa en que los gobiernos tienen interés en que los ciudadanos disfruten de buena salud. Por ello, el Estado suele ejercer una función de tutela. O sea, que va a proteger, que va a llevar, que va a hacer que eso se promueva. ¿No es cierto? Una función de tutela en la atención sanitaria, facilitando el acceso a esta atención sanitaria a toda la población. Por eso, en la parte de economía y en la salud, es un bien tutelado. La salud es un bien tutelado. ¿Por quién? Por el gobierno. Sea local, sea regional. ¿Qué otro tema? Demanda derivada. ¿A qué le llaman demanda derivada? Que en el ámbito de los servicios sanitarios, el comprador del servicio, o sea, los pacientes en el caso, pero también en la parte preventiva serían los usuarios de un chequeo preventivo sin ser paciente, ¿no? El comprador, es decir, el usuario, desconoce qué es lo que necesita adquirir para satisfacer su demanda cuando está enfermo. Por ello, se deriva, de acá viene la palabra demanda derivada, se deriva la demanda al profesional sanitario. ¿Quién es el que indica los servicios que le hacen falta al paciente? Porque este, el paciente, lo desconoce, ¿no? Ahí hay una asimetría de información, el médico está preparado a eso, entonces hay una demanda que es derivada por la parte sanitaria, ¿sí? Demanda derivada. ¿Qué cosa es externalidades? Cuando alguien hace algo, produce efectos secundarios o terciarios, y esto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces, son los efectos de beneficio o de pérdida, o sea, perjuicios, que se producen en terceras personas debido a las interacciones de otros con el sistema sanitario. Vamos a ver las dos partes. Externalidad positiva, que viene a ser un beneficio por externalidad. Si los demás individuos se vacunan, un ejemplo, el que no se vacuna, sale, acá pónganle también, le falta una N, sale ganando porque los demás dejan de ser posibles fuentes de infección para él, o sea, el que no ha sido vacunado. Entonces, hay una externalidad positiva, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Pero también debería vacunarse. Pero vamos al ejemplo como está escrito. Externalidad negativa. Hay individuos que fuman. El que no fuma sale perdiendo. Por un lado, porque también se convierte en un fumado pasivo, pero acá también económicamente habla, ¿por qué? Porque el que no fuma va a disponer de menos recursos de atención sanitaria. ¿Por qué? Porque el que fuma va a gastar más, va a hacer gastar más al sistema sanitario, ¿no es cierto? Por las complicaciones que va a tener. Y como los recursos no son suficientes ni son abundan, alguien que consume muchos recursos significa que alguien va a tener que disminuir el gasto en salud. Eso, entonces, es negativo para las personas que no fuman. ¿Está clara la idea? Externalidades son positivas cuando, en función de que hago algo, de todas maneras le cae, le llueve, pues, en positivo. Gana, ¿no? Y en negativo es, yo hago algo y alguien sin quererlo sale perjudicado también, ¿no? Aparte de lo que sucede conmigo. Externalidades. ¿Qué otra cosa? Incertidumbre. Esto es más sencillo de entender. Es la falta de certeza. En la medicina hay un incertidumbre muy grande en las cosas, ¿no es cierto? Alguien dice, yo sé el diagnóstico. Momentito. Curva de Gauss. Yo puedo tener el mejor diagnóstico, pero cuando era yo estudiante hace muchos años, ¿no? Yo miraba así, un poco perplejo, al profesor Pasalacua, que creo que ya falleció en el hospital del niño. El profesor Pasalacua era uno del mejor radiólogo del hospital del niño. Yo soy pediatra. Y cuando estaba estudiante, ni siquiera como residente, pasaba a su servicio y le decían, venían de todos los servicios a preguntarle su opinión. Y miraba una placa, lo miraba de una forma, de otra manera, le hacía su circulito, pedía que alguien más lo vea. Es decir, diferentes posiciones para mirar la placa. Y finalmente le decía, no tiene nada. Entonces uno decía, ¿por qué se ha demorado tanto si no tiene nada? ¿No? El que no sabe, pues no es cierto. Pero ahí significa la... Mientras uno está pensando en dos cosas, él estaba pensando en 20 de diagnóstico diferencial. Entonces la incertidumbre en medicina es muy amplia. Falta de certeza sobre la demanda sanitaria que se puede producir. Y también hay incertidumbre sobre la efectividad en muchas cosas. Hay incertidumbre sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico y los tratamientos. O sea, en medicina y en la salud hay mucha incertidumbre. ¿Qué otro tema? Riesgo moral. Hemos escuchado eso varias veces. Riesgo moral, abuso moral o el moral hazard. ¿No es cierto? En inglés. Es el riesgo que está mal escrito, por favor disculpen. Es el riesgo de uso innecesario. Incluso hasta el derroche que se hace de cualquier servicio. Sobre todo cuando este es gratuito. ¿Cuándo es gratuito? Cuando no está asegurado. ¿No es cierto? Entonces a veces hay gente que dice, oye voy a ir al seguro para que me den medicina. Oye, pero ¿está sano? No, pues que nunca lo uso. Siquiera estoy cotizando todos los meses. Y no se da cuenta que está complicando la situación porque hay gente que sí lo necesita. Y por esa cita que le dieron a él, otra persona dejó de atenderse cuando sí lo necesitaba. ¿No es cierto? Entonces el riesgo moral se refiere a eso. Uso innecesario. Cuando es necesario, por supuesto. Pero cuando hay un uso innecesario, incluso que llega hasta el extremo de derroche. Eso se llama riesgo moral. Abuso moral. ¿Sí? Entonces ya tenemos estos elementos. Vamos a ver qué dice la pregunta. Retrocedamos. Entre las características económicas de la salud se encuentran todas las siguientes excepto. Vamos de abajo a arriba. ¿Risgo moral? Sí. ¿Externalidades? Sí. ¿Demanda derivada? Sí. ¿Bien tutelar o bien de tutela? Sí. ¿Bien libre? No. ¿Listo? Ya. ¿Qué más tenemos? 9 de 3. ¿La realización de un programa de actividades preventivas no está justificada cuando la enfermedad a prevenir tenga? Hay varios elementos. A ver. ¿La realización de actividades preventivas no está justificada cuando hay elevada mortalidad? Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Mayor todavía razón. O sea, esta no es la respuesta. ¿Cuando hay prevalencia elevada? También está bien justificado. ¿Cuando hay un tratamiento eficaz ya no hago prevención? Al contrario. Porque en tratamiento eficaz lo que estoy haciendo es gastando. ¿No es cierto? Los tratamientos actuales, por ejemplo, biológicos. Cuestan una millonada. Mejor sería que yo tuviera una prevención y no le dé la enfermedad. ¿No es cierto? Pruebas de cribaje aceptables para la población. Si la gente... Cribaje, ¿qué es? Lo de tamizaje. ¿No? Temizaje, despistaje. A gran escala. Si hay pruebas de tamizaje aceptables para la población. ¿No debo hacer actividad preventiva? Esta ya es una actividad preventiva. O sea, tampoco se condice. ¿No es cierto? Y dice... Un programa de actividades preventivas no está justificada cuando hay una fase presintomática corta. Creo que también... Corrijan ahí. No sé si ha salido ahí. Dice frase. Creo que decía ahí. ¿Ustedes la tienen ahí? ¿Frase o fase? Fase. ¿No? Ya. Perfecto. Una fase presintomática corta. Cuando tenemos... Generalmente las actividades preventivas toman su tiempo. ¿No es cierto? Si hay una enfermedad que tiene una parte presintomática corta, en realidad podría, 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 podría justificarse que no se haga. Pero en realidad mi formación me dice que podemos prevenir todo. Todo. Incluso las complicaciones. ¿No es cierto? ¿Qué cosa dice el resultado de Aspefán en cuanto a esta pregunta? Ponen la última. Bueno, yo le doy la razón porque todas las cuatro anteriores definitivamente no justificarían que no se hagan actividades preventivas. O sea, la más así que está saliendo de esto es la E. Una fase presintomática corta. Es la respuesta confirmada. Acá para señalar las fases de recuperación, a la derecha. ¿No es cierto? Enfermedad, recuperación. Salud. Promover la salud. Y prevención. Ya. Todo lo que tenemos que hacer. Y las fases cuando tenemos acá de prevención secundaria. El cribaje y tamizaje va en la prevención secundaria que es detección precoz y tratamiento temprano. Cuando decimos tamizaje, esos son los cribajes. ¿Sí? Y la tercera es lo que siempre hemos sabido. Recuperación y rehabilitación. ¿No? La protección específica es la prevención primaria actual. Y antes se señalaba, era promoción de la salud dentro de prevención primaria. Los que han escuchado la clase anterior, ahora ¿cómo se le llama promoción de la salud de acuerdo a OMS? Prevención primordial. Entonces tenemos cuatro prevenciones. Prevención primordial, que es la de promoción de la salud. Prevención primaria, que es la clásica prevención. La prevención secundaria, que es la de tamizaje, diagnóstico, precoz y tratamiento temprano. Y la terciaria que incluye la recuperación y la rehabilitación. ¿Qué más tenemos? Otra pregunta. En una auditoría de la calidad de las historias clínicas. A ver, tenemos que enfocar bien. Yo no estoy viendo solamente historias clínicas. Estoy viendo la calidad de las historias clínicas. Yo tengo que haber señalado dónde están los problemas y después establezco mi input, proceso, output. Para los que estuvieron en clase, ¿qué eran sinóminos de qué? ¿Sinóminos de qué? Ingreso, proceso, salida. Ahorita vamos a ver eso. A ver, dice, en una auditoría de la calidad de historias clínicas, solo uno de los siguientes sería un indicador de proceso. A ver, superficie de la sala de archivo de historias. Humedad y temperatura adecuadas, porcentaje de historia clínica con analisis correcta. Competencia y grado de formación del personal. Mejora el estado de salud de los individuos. Todas parecen parecidas, ¿no? ¿Cuál será proceso? Tenemos que recordar entonces lo que hicimos acá. Habíamos dicho que hay sinonimias. Entrada, esto es teoría de procesos, ¿no es cierto? Teoría de sistemas. Proceso. Para que nosotros tengamos un producto o servicio acá, tiene que haber primero un proceso. Una interacción de una serie de elementos. Y la entrada, proceso y salida. Otro sinónimo es input, proceso, output. Y el otro, de donde salen los indicadores, es estructura, proceso y resultado. Entonces, los indicadores de estructura van a estar acá, los indicadores de proceso van a estar acá, y los indicadores de salida van a estar. Pero, ¿y cómo se come eso? Cuando hemos hecho la clase, ahora no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, un recordar. Si yo tengo acá, la salida, un zapato. Quiero fabricar zapatos, es mi producto final. Yo tengo necesidad, primero de empezar por el final, en calidad. Acá el zapato tengo que saber, ¿para quién es? ¿Para niños? ¿Para adultos? ¿Para adultos mayores? ¿Es para hombres? ¿Es para mujeres? ¿Qué modelo? ¿Es de invierno? ¿De verano? ¿De otoño? ¿Es para costa? ¿Para costa? ¿Sierra? ¿Selva? ¿Y dependiendo de las características de lo que piensa la gente? Si quiero venderlo, tiene que ser algo que le guste a la gente, ¿no es cierto? Primero tengo que hacer acá, entonces, ver las características del producto que voy a fabricar. Igualito, si tengo un trabajo de parto o una cirugía gástrica o banda gástrica, tengo que establecer las características de esa cirugía, las características de esa atención de parto. ¿Cómo se llama eso en esta parte final que son las salidas o los resultados que yo espero? Primero, eso se llama caracterización del producto o también caracterización del servicio. O sea, coloco las características para yo saber. Un zapato de mujer para adolescentes de la costa que tengan tiritas y que sean de verano. Ya, tengo algunas características. Yo voy a fabricar todo eso. Entonces, ¿y por qué tengo lo demás? Todavía no me hablo de lo demás. Porque primero tengo que saber qué cosa es lo que voy a fabricar. Y así ya tengo en este ejemplo que acabo de decir. Zapato de mujer, de adolescente, con tiritas para la costa y en verano. Ya tengo características, ¿cierto? Esa característica. Ahora, ¿qué necesito para fabricar eso? ¿Dónde va? Acá, en entrada. En entrada, que su sinónimo es estructura, ¿no es cierto? En estructura. ¿Qué necesito? Si es de mujer, todos los colores que haya de mujer, charol y todo lo demás. ¿No es cierto? Después, tiritas y brochas. Acá también tienen que estar. Todos los elementos para este producto que he caracterizado, tienen que estar acá. Pero adicionalmente, del modelo que he escogido, tengo que poner en estructura todos los elementos necesarios para culminar en este producto. Es decir, ¿necesito fabricantes o pongo todos los elementos en una mesa y solita se produce el zapato? No, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Si tengo todos los elementos, tengo que saber qué va primero, qué va segundo. Primero corto la suela. Después, ¿quién coloca tal o cual? Ah, si hubiera robótica, necesitaría un robot que sepa armar un zapato. ¿Sí? Si no hay robótica, ¿qué necesito? Personas que hagan el ensamblaje de cada parte del zapato. Entonces, acá en estructura tengo que tener todos los elementos necesarios para tener este producto. Entonces, acá tendré una persona calificada en lo que es armado de zapatos, otra persona encargada del corte del cuero, el de la suela, la preparación final. Eso en cuanto a personas, recursos humanos. En cuanto a equipamiento, cortadoras de cuero, cortadoras de tal o cual, todo lo que sea necesario. Y para saber cómo se ensamble el zapato, qué cosa voy a tener, qué cosa, cómo se llama aquello que me dice punto uno, hace esto, segundo, hace esto, tercero, hace esto. Esa relación así, que tiene que ser uno después del otro, una secuencia, ¿cómo se llama? Un procedimiento, ¿no es cierto? En medicina, cuando tenemos un procedimiento para una enfermedad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba protocolo, ¿no es cierto? Y actualmente, ¿cómo lo llamamos? Guías de práctica clínica, ¿sí? Nos dicen qué cosa va primero, qué segundo, qué tercero, qué cuarto, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar las guías de práctica clínica o los protocolos, cuando están escritos así, por ejemplo, acá en un cuaderno o en un libro. Acá está, en el caso de pastelería, los que hacen pasteles, tortas, todo lo que se dedican a ello, ¿qué cosa tienen ellos? ¿Qué cosa va primero, según cómo se llama eso? Receta, ¿no es cierto? Los que hacen gourmet y todos hacen alimentación, también tienen sus protocolos y en ellos se llaman también receta, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar en que una receta es lo que está en físico y si es receta así en físico, va acá en infraestructura. Pero si va, abro las páginas, ¿qué es lo primero? Dice echar el agua y están echando el agua, eso ya es proceso. Entonces, proceso, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la aplicación del protocolo, procedimiento, receta o guía de práctica clínica, todo eso. O sea, el proceso mismo es la aplicación, o sea, que se está realizando aquello que dice el protocolo. Y hasta ahí me quedo, porque por ahí va la pregunta. ¿Cómo vamos a encontrar entonces indicadores de proceso? A ver, indicadores para el zapato. Indicadores de estructura para un zapato. ¿Cuántos, por ejemplo, si necesitamos que hayan 100 kilos, por decir, yo no sé nada de zapatos, que hayan 100 kilos de cuero, ¿no? Para fabricar determinado número de zapatos. Entonces, para tal número de zapatos debe haber 100 kilos de cuero. Y de repente encuentro, después de haber trabajado un mes, que no siempre había 100 kilos. Había 80 kilos, había 85, había 90, entonces, de ahí ya saco un indicador de estructura. Que si mi 100%, 100 kilos era 100%, 85% nomás en el mes se logró eso. Ya estoy sacando un indicador de lo que no es real. Porque yo, de acuerdo al estándar de calidad, debiera tener 100 kilos, ¿sí? Segundo, un indicador de salida o lo que es lo mismo resultados. Acuerden que este es estructura, proceso y resultados. Un indicador de resultados para el tema zapatos, con estas características que le di. De todos los, mil zapatos, mil pares de zapatos, ¿qué he hecho? Todos han salido con tiritas de verano para la costa y para el niño adolescente y con otras características más. Y digo, y reviso, no. Solo el 60%, o sea, si es un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Solo el 60% salió con esas características. Ya es un indicador diciéndome el porcentaje en función del estándar. Yo había caracterizado mi producto y había dicho que todos deberían salir con esas características. Pero al final, ¿qué resultó? Que solo el 60% salió con esas características. Entonces, ¿cómo salieron los zapatos? Ya viene a ser indicador de resultado. ¿Y cuál es el indicador de proceso? Si, por ejemplo, me dice, para fabricar los zapatos, usted del punto 2 al punto 3, significa que usted tiene que hacer el engomado o ponerle el pegamento entre la suela y la parte del cuerpo del zapato, por decir alguna cosa. Entonces, acá en proceso, eso está en la receta, ¿no es cierto? Pero en el proceso, ¿qué habrá? Todas las veces que, de los mil zapatos que estaba construido, los mil del punto 2 al 3, tenían que encolar o pegar la suela al cuerpo del zapato. Pero yo reviso y encuentro que no ha sido así. Que en un 20% no lo hicieron en el punto 2 y no lo hicieron en el punto 5 o el punto 10 o el punto 20. Es decir, fuera de la receta. ¿Qué significa eso? No cumplieron con el procedimiento. O sea, en proceso va la aplicación de la receta, la aplicación del procedimiento, y me permite ver si el 100% de lo que decía la receta está cumpliéndose. Vamos a ver con un ejemplo para poder. No es tan sencillo esto. Yo lo digo así rápido porque, bueno. Pero vamos a ver entonces, la pregunta está relacionada al proceso. Si a mí me preguntan, vamos a ver un trabajo de parto. ¿Cómo quiero yo el trabajo de parto? Resultado, que sea una madre feliz, con su producto feliz, su bebito feliz, sano, saludable, y si necesitó reanimación, que lo hayan reanimado y se reanimó bien. ¿Qué más? Que el personal también esté contento. Ok, voy a ver de los 800 partos que tengo al mes, ¿cuántos tuvieron estas características? Y solo tuvieron el 50%, o sea, la mitad. Ahí estoy viendo ya un indicador de resultado. Pero si yo digo, en estructura, ¿qué tendría que haber para este parto? Para estas características, tengo que tener médicos especializados, mínimo con 3 años de especialidad. Necesito también obstetras con un mínimo de unas competencias determinadas. ¿Qué necesito para reanimación? Laringoscopios, tubos intracales. Es decir, toda una lista de elementos que están acá, ¿no es cierto? Son los elementos necesarios para este parto. Entonces, en estructura van los elementos, los elementos necesarios para el resultado que espero. Y proceso, por ejemplo, si yo digo, acá en estructura van a haber varios protocolos. El procedimiento para reanimación, cardiopulmonar, RCP. ¿Es un protocolo o no? Sí, es un procedimiento, es un protocolo, ¿no es cierto? Entonces, eso en físico, ¿dónde va a estar? ¿En proceso o va a estar en estructura? Así en físico, ¿dónde va a estar? En estructura, porque es un elemento. ¿Qué cosa vamos a preguntar en proceso? Si alguien me dice, todos aquellos niños que realizaron, que necesitaron reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿se les aplicó el procedimiento de acuerdo a la guía de práctica clínica? Si estoy preguntando eso, ¿qué estoy preguntando? Un indicador de proceso. Porque estoy diciendo cuánto fue aplicado el protocolo que está escrito para ese tema. ¿Está claro? Más o menos, un poquito más. A ver. Un ejemplo de indicador de proceso. Proceso, o sea, la aplicación de un protocolo. ¿Qué dice acá? El porcentaje de pacientes diabéticos a los que se realiza un examen de fondo de ojo según la frecuencia que marque el protocolo de un centro de salud. Esto es un indicador de proceso. Lo que me está diciendo es que hay un protocolo. ¿El protocolo dónde estaría? En un indicador de estructura. ¿No es cierto? Pero acá dice cuántas veces. Si yo tenía, por ejemplo, 200 pacientes diabéticos y de acuerdo al protocolo tienen que hacer el examen de fondo de ojo, lo que me está diciendo es, a los 200 pacientes, ¿a cuánto le hiciste fondo de ojo? Porque así dice el protocolo. Y si hemos encontrado que los 200 solo hicieron a 150, saquemos el porcentaje y ese es un indicador de proceso. Porque era en relación a lo que dice el protocolo. ¿Está claro? Más o menos. Veamos entonces la pregunta. Esto está subrayado a lo que dice según la frecuencia que marca el protocolo. ¿Qué dice la pregunta entonces? En una auditoría de calidad de historias clínicas, o sea, vamos a ver las historias clínicas que todos, a ver, ¿ustedes saben que existe un protocolo de cómo deben hacerse las historias clínicas? Sí, ¿no es cierto? Los auditorios cuando revisan nuestras historias clínicas, revisan, primerito, lo que falta casi siempre, sello. No está el sello del médico luego de la atención, ¿no es cierto? Segundo, la firma. Tampoco, a veces está el sello y no hay firma. Tercero, fecha y hora. Ponen fecha nomás. ¿De qué hora será? Pues alguien se murió en la tarde y no tiene fecha. No sabemos qué pasó en la mañana y de qué hora fue esa atención. O sea, hay varias cosas como esa. Todo está protocolizado. ¿Y en qué hoja debe ir tal o cual? Esos son estándares que está protocolizado. Entonces, dice acá, vamos a mirar la calidad de historias clínicas. Solo uno es indicador de proceso. Dice, para ustedes tener calidad de historias clínicas, dice, superficie de la sala de archivos de historias clínicas. Superficie. ¿Por qué? Si nosotros queremos que las historias clínicas estén bien, bien conservadas y también estén al interior, todo lo que corresponde, eso sería el resultado esperado. ¿No es cierto? Un indicador de resultado sería cuántas historias están debidamente almacenadas y con todos los requisitos disponibles, que tiene fecha, tiene hora, tiene un cuerpo, tiene SOB, ¿no es cierto? Tiene también firma y sello del médico. Eso sería el resultado. ¿Cuántas? Y alguien dice, el 100% de las historias tiene todo. Excelente, es un indicador de resultado. Para que tengamos eso, acuérdense de lo que decíamos acá, para que tengamos eso, que es la parte final, ¿qué elementos necesita? Que serían los indicadores de estructura. ¿Necesito un sitio de almacenamiento? Sí, ¿no es cierto? ¿Eso sería un indicador de estructura? Sí. De todas las historias, y tenemos varios servicios, todos tienen un área, una superficie para almacenar historias, ahí sale un indicador de estructura. Tenemos personas que también deben saber de archivo. Tenemos personas, ¿cuánto personal contamos? Y se supone que debe haber uno cada 10.000 historias. Tenemos un archivístico que hace eso, también sería un indicador de qué? De estructura, ¿sí? Pero si me dicen, ¿cuántas de las historias tenían, contaban con sello, de acuerdo a lo que dice el protocolo de historias clínicas? ¿Qué sería indicador de qué? Proceso. Porque me está diciendo que el protocolo dice que tiene que estar firmado y sellado, y estamos averiguando cuántos tuvieron en lo que estoy mirando. ¿Está claro hasta ahí? Veamos qué dice la pregunta finalmente, y ahí nos quedamos. Superficie de la sala de archivo de historias clínicas, para que tengan buenas historias clínicas, ¿qué sería? Estructura. Segundo, humedad y temperatura adecuadas para mantener historias clínicas, ¿qué sería? Estructura también, porque son las condiciones y elementos para que tengamos el final. Tercero, porcentaje de historias clínicas con grandeza y correcta. Ajá. Vamos a ver, vamos a seguir, nos detenemos después acá. Competencia y grado de formación de personal y administración de archivos. O sea, los elementos también que necesitamos, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Estructura. Y el último, mejora del estado de salud de los individuos atendidos, a partir de que hay historias buenas, sería el resultado final, ¿sí? Sería también resultado. Vamos a analizar el tercero. Perdón. Porcentaje de historias clínicas con anamnesis correcta. El protocolo de la historia clínica, los que conocemos historia clínica, hay que hacer un buen anamnesis, ¿no es cierto? En el protocolo está escrito así. Entonces acá nos dice, de todas las historias, ¿cuántas han hecho el anamnesis de forma correcta? ¿Qué cosa es? Es un indicador de proceso. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Cuál es el indicador de proceso? El C. Espero, a ver, con esto y esto hemos repagado eso. Otra. ¿Cómo se denomina el índice con el que se trata de medir en términos relativos la oferta hospitalaria disponible en un área geográfica concreta y que se determina mediante la relación por cociente entre el número de camas con el que se cuenta, para su uso inmediato por parte de FEDO susceptible de internamiento, y, denominador, el volumen de población correspondiente al ámbito geográfico? Si me estás diciendo camas sobre población, densidad de servicios sanitarios, no es. ¿Demanda sanitaria expresada? Tampoco. ¿Densidad de camas puede ser? ¿Demanda sanitaria opcional? Estos son grandes temas. El A, B, el D y demanda aleatoria. Ni hablar. Si me están diciendo camas, bueno, acá fácilmente lo vas a... ¿Es densidad de camas, pues? ¿Camas sobre la población? ¿Densidad de camas? C, la respuesta correcta. Otra. La causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país son los determinantes sociales de la salud. Y estos corresponden a los determinantes sociales. Accesibilidad y demanda poblacional son algunos de los determinantes. ¿No es cierto? Pero me dicen que los determinantes, ¿a qué corresponden? O sea, dentro de los determinantes está accesibilidad y demanda. Cultura y nivel social son parte de los determinantes, pero no dicen los determinantes a qué corresponden. ¿Me dejo entender? Estilo de vida, acto de consumo, también son parte de los determinantes, pero es hacia adentro. No me dicen los determinantes como tal a qué corresponden. Factores estructurales y el último. Proceso de atención, esta última E, no tiene nada que ver. Pero los determinantes son factores estructurales y circunstancias de vida, sí. Los determinantes como tal son factores estructurales, ¿sí? La letra D. Otra. Un establecimiento de salud realiza acciones de florización del agua para consumo humano en las localidades de jurisdicción para prevenir la cáries. Floriza el agua, ¿ok? ¿Es una intervención comunitaria? Puede ser. ¿Participación comunitaria? No. ¿Acción social? Tampoco. ¿Promoción de la salud? Sí, es parte de la promoción, pero es muy grande el término de promoción de la salud. Sí, vamos a dejarlo un poco de lado. Intervención sanitaria puede ser. Hay dos intervenciones, la A y la E. Intervención sanitaria es la que hacemos principalmente a través de lo que siempre hacemos, a través de la parte recuperativa, con los médicos, con lo demás, lo usual, lo clásico. ¿Eso es lo que estamos haciendo acá? No. La otra intervención comunitaria, que es una intervención en la comunidad, para proteger a la comunidad, sí lo es. Entonces, la respuesta es intervención comunitaria. ¿Qué más? En la educación sanitaria, el modelo que fomenta el autocuidado y promueve la participación activa y responsable de los usuarios en todos los niveles de decisión, ¿corresponde a qué modelo? Comunitario, biomédico, asistencial, preventivo o crítico. Crítico no tiene nada que ver. Modelo preventivo, algo, ¿ok? ¿Asistencial? No es. Y el biomédico, menos. Nos quedamos con preventivo y comunitario. Entonces, educación, modelo, autocuidado, promueve la participación activa y responsable de los usuarios, dentro del preventivo y comunitario, comunitario, fuertemente. Letra A, respuesta adecuada. A ver, una comunidad de San Juan de Lubrigan se está interesada, infestada, no interesada, infestada con Aedes aegypti, con una densidad ética de 3.5. Además, en la vigilancia de febriles detectaron un caso autóctono en dicha jurisdicción. Autóctono, o sea, no es importado. ¿Cierto? Que tenemos ahorita en Chikungunya, tenemos todavía casos importados. Todavía no hay ningún autóctono, estamos esperando eso. Según esta información, ¿qué escenario epidemiológico es? Entonces, tenemos que conocer cuáles son los escenarios que existen. ¿Será el 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3Z, 1A, B, C? ¿Cuáles son los escenarios? Tenemos que conocerlos. Y eso está acá. Cuando se hablaba todavía de la parte de dengue hemorrágico, que ya no se habla, ahora son tres tipos, ¿no? Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. ¿Es cierto? En esa época anterior, todavía es donde más se escribe eso. Acá están los escenarios, ¿no? Epidemiológico. Es un ámbito geográfico, escenario, con factores de riesgo similares para la transmisión de dengue con carácter dinámico. Esta área geográfica puede pasar del escenario 1 hasta el escenario 3, o viceversa, del 3 al 1. Se estratifica. Escenario 1. Hay presencia de factores de riesgo, el ámbito geográfico con presencia de factores de riesgo tipo ambiental y migración para la introducción. Nada más, todavía no hay casos, ¿sí? ¿Es escenario 1 la pregunta? No. Escenario 2. Presencia del vector, pero sin casos autóctonos. ¿Es el caso de la pregunta? No. Escenario 3. Presencia del vector y casos autóctonos. Hay un índice aédico, ¿no? Es el 3.5 y además hay un caso autóctono. Ya, por lo menos hay un caso autóctono. Entonces, ¿es el 3? Sí. ¿Y del que se divide en A y B es el 2A, 2B? No. Es el 3A y 3B. Entonces, estamos quedándonos con el 3. Regresemos a la pregunta. Índice aédico 3.2 y un caso autóctono. ¿Es 2? No. ¿2A, 2B? No existe. ¿2A, 2B? ¿Es 3? Sí. ¿Y 3 es 1? ¿Es 1? No es. Respuesta D. Tercero. 3 romano. La letra D de dedo. ¿Qué más? La nueva estructura de etapas del ciclo de vida, según el modelo de atención integral, ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, dicen, ¿cuál es el rango que le corresponde a la etapa joven? Eso ya lo hemos visto en anteriores preguntas, pero... Sigamos, entonces, lo que está señalado ya en lo que tiene sellos y firmas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las edades? Niño y niña, de 0 hasta 11 años. Porque es 11 años, 11 meses, 29 días. Adolescente, desde los 12 años hasta los 17 años, 29 días. Pero es de 12 a 17 años, ¿sí? Joven, de los 18 hasta los 29, 11 meses, pero es 18 a 29. Adulto, 30 a 59. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya es de 60 para arriba. ¿Está claro? Esas son las etapas oficiales. ¿Qué dice entonces la pregunta? Etapa joven, ¿de dónde a dónde es? De 18 a 29. ¿Listo? Seguimos. Si quiero evaluar las consecuencias sanitarias en términos monetarios de la aplicación de un programa de prevención, el análisis indicado considera una relación entre costo-beneficio del programa, costo-eficacia, costo-efectividad, costo-eficiencia, costo y rendimiento. Acá ya nos marearon, si no conocemos lo básico de economía en salud, ¿no es cierto? Entonces yo no sé, a ver, pasaremos muy rápidamente antes de entrar a esto. La pregunta dice, para evaluar las consecuencias en términos monetarios de la aplicación de un programa, el análisis consistirá en. Entonces acá nosotros hablábamos en las clases anteriores que tenemos evaluaciones económicas completas que nos hablan de estudio, costo-beneficio, costo-utilidad, costo-efectividad y minimización de costos. Aquella vez no hablamos de minimización de costos. Hablamos de estas tres. Pero esta característica de evaluación completa es cuando se miran los costos de la intervención y los costos de los resultados. Y ahí decíamos, y yo me paraba al frente y decía, si tenemos enfermedades, pacientes con enfermedad crónica, renal, tenemos en ese ejemplo tres intervenciones diferentes, ¿no es cierto? Pueden haber otras. Diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Son tres diferentes, ¿no es cierto? Si yo evalúo los costos, ¿cuánto cuesta una terapia de diálisis peritoneal? ¿Estoy haciendo una evaluación completa o una evaluación parcial? Solo parcial. Si yo mido los costos del hemodiálisis y los costos de los resultados del hemodiálisis, de los resultados de esa intervención, pero solamente estoy viendo hemodiálisis de la intervención y de sus resultados, ¿es una evaluación completa? No. ¿Por qué? Pero si estoy mirando costos de la intervención y también de sus resultados. Sí, pero solo está mirando una intervención. ¿Cuándo es evaluación completa? Cuando uno está mirando los costos de la intervención y de sus resultados, pero por lo menos hay dos intervenciones que estamos evaluando a la vez. Ejemplo, si yo tengo entonces una, diálisis peritoneal, costo de la diálisis peritoneal, con sus resultados, y segundo, a la vez, veo los costos de la hemodiálisis y también de los resultados del hemodiálisis, ahí estoy mirando los costos de la intervención, de sus resultados, y además tengo dos intervenciones. Eso sería ya una evaluación completa, si es que hay alguna pregunta en ese sentido. Entonces, completa es cuando tiene por lo menos dos intervenciones en evaluación y se miden tanto los costos del proceso o de la intervención y los costos del resultado de esa intervención. Eso es una evaluación completa. Vamos avanzando un poquito más. Esto porque hay otra pregunta por allá también, y habíamos dicho que eficacia, una cosa rápida. Esto es diferente cuando hablamos de intervenciones de lo que hablamos en gestión. Eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Eficacia qué es? Conseguir los objetivos propuestos, ¿no es cierto? Eficiencia es conseguir los objetivos propuestos al menor costo posible. La literatura dice al menor costo posible, pero yo en la clase le decía sin sacrificar la calidad del servicio o producto. Pero nos quedemos con conseguir los resultados, eficiencia, conseguir los resultados al menor costo posible. Y efectividad, sinónimo de qué es? Impacto final. Impacto positivo, por supuesto. Estos tres conceptos que acabo de darles cuando hablamos de economía en salud, cambian un poco. Cuando uno, por ejemplo, tiene un medicamento, ¿cómo hace para poder llevarlo después a aplicarlo en la población? Primero se hacen experimentos, ¿no es cierto? Primero se hacen laboratorios, después con animales, después pasa a un grupo de personas y después sale ya el resto, ¿no es cierto? Y varias fases. Eficacia, cuando estamos hablando de medicamentos o equipos o intervenciones, eficacia de una intervención o eficacia de un medicamento de un equipo, eficacia es cuando está realizándose en condiciones ideales, o sea, en el laboratorio. En gabinete, ¿sí? Alguien puede decir, tengo 98% de eficacia de este medicamento. Ya, pero ¿cuál es tu efectividad? Ah, todavía no la tengo. Ya, cuando deseas eso, regresas. ¿Por qué? Eficacia solo es en laboratorio. Termina su procedimiento de laboratorio, regresa y dice, ya tengo la efectividad. ¿Cuánto es la efectividad? 40%. Lo siento, no compro, no vendo tu producto. ¿Por qué? Porque efectividad, a diferencia de eficacia, ¿qué es eficacia en intervenciones? Es el resultado en gabinete, en condiciones ideales. Efectividad para intervenciones es el resultado en condiciones reales, en condiciones verdaderas, en condiciones de la población. Eso es lo que dice acá. Eficacia es la medida de resultado obtenido por una intervención de un problema de salud en condiciones ideales, o sea, en el gabinete. Y efectividad es la medida de resultado obtenido por una intervención de un problema de salud en condiciones habituales, o sea, en la propia realidad, en condiciones verdaderas. ¿Qué nos interesa más a nosotros? La efectividad, ¿no es cierto? Cómo funciona en la población y no solamente en gabinete. ¿Qué más tenemos en economía de salud? En estos tres elementos que hablábamos de costo-efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad, habíamos señalado también que una misma, vamos a mirar la intervención, sea hemodiálisis o trasplante de riñón. Bueno, vamos a mirar cuánto cuesta. Si miramos el costo en evaluación completa, costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad, el costo de la intervención siempre lo van a ver en unidades monetarias, o sea, en dólares, euros, soles, lo que quieran. El costo de la intervención siempre es en nivel monetario. Pero los resultados que se obtienen no siempre son en unidad monetaria. Y ahí viene la diferencia y por ahí vienen las preguntas de examen. Mientras, cuando yo tengo un trasplante renal, mido un costo, de repente me cuesta 500.000 soles un trasplante renal, ¿ok? Es una cifra nada más, no estoy diciendo que sea real. 500.000 soles. Y los resultados de ese trasplante en el paciente son, por decir, sacando mis cálculos, sale un millón de soles de beneficio, traduciendo las soles. Entonces, si yo pongo la intervención en monedas y el resultado en monedas, en este caso un trasplante, ¿cómo se llama cualquiera de las treces? No, eso se llama costo-beneficio. ¿Por qué? Porque estoy mirando la intervención que se mide en monedas y el resultado también lo estoy mirando en monedas. ¿Ok? Sigo otra vez con trasplante, pero ahora no voy a medir ese resultado de esa manera. Ahora voy a medir los costos otra vez que es igual, porque en los tres, costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad, la intervención es en monedas. El resultado de trasplante renal, pero ahora mirado en unidades naturales, que ahora vamos a ver qué cosas son unidades naturales, cuando en el mismo ejemplo de trasplante, yo veo costos del trasplante y los resultados están en unidades naturales, eso se llama el estudio costo-efectividad. Y el tercero, costo-utilidad. También la intervención, trasplante renal, igualito, sigo con el mismo ejemplo, trasplante renal, yo veo y analizo sus costos van a ser en monedas. Y cuando sus resultados están en unidades de calidad de vida y la unidad más común utilizada es el ABAC, A-B-Chica-A-C, que es pregunta de examen, el ABAC, ¿de cuál de los tres es? Así viene. Repito, cuando la intervención es en monedas y el resultado es en unidades de calidad de vida o ABAC, A-B-A-C, que es el más utilizado, ese estudio se llama costo-utilidad. Y eso está en este cuadrito. Miren, costo-efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad. ¿Cuál es la medida del costo de la intervención? Unidades monetarias. Los tres son en unidades monetarias. ¿Y cuál es la medida de los resultados? ¿Cómo mido los resultados? En el costo-beneficio lo mido en unidades monetarias también. O sea, la intervención en monetarias y sus resultados en monetarias. En costo-efectividad, ¿qué habíamos dicho? Que medimos la intervención en unidades monetarias y el resultado en unidades naturales. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y el costo-utilidad, habíamos dicho, la intervención en unidades monetarias y el resultado en unidades de calidad de vida. Eso, grábenselo bien en la cabeza, en el chip, en papel, en la mano, donde quieran. Ustedes, que le pueda a ustedes grabar. Esto, de acá vienen las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Costo-efectividad que habíamos dicho, el resultado es en unidades naturales. ¿Cuáles son las unidades naturales? Esto que dice acá. Ejemplos. Vidas salvadas o años de vida ganados. Incidencia de prevalencia en número de pacientes clínicamente curados. Días saludables. Enfermos, precomentos diagnosticados. Son ejemplos. Y otros también. Colesterol, presión arterial. Todos estos son ejemplos de unidades naturales. A eso le llaman. Cuando el resultado del trasplante renal está en cualquiera de estas unidades. Y también el costo de la misma intervención. Eso sería un estudio. Costo-efectividad. Son unidades naturales el resultado. Y costo-utilidad que habíamos dicho. La intervención es en monedas. Y el resultado es en unidades de calidad de vida. O la más utilizada es la, el ABAC. Pregunta de examen. ABAC, ¿qué cosa es? Años de vida ajustados por calidad. ¿Es la única medida de calidad de vida? No, pero es la más utilizada. Y es la que viene en las preguntas. ¿Qué otras medidas de calidad de vida tenemos? ABAC, QALY, ABAY, DALIS, ABS. Todas estas que están acá. Juventud barrada equivalente. No vamos a entrar a más. Simplemente para conocimiento. Y que sepan que no es la única. La que viene en pregunta de examen es unidades de calidad de vida. O a veces dicen el ABAC. Unidad de qué cosa es, de resultado de qué. Así vienen las preguntas. Y esto ya resume todo lo que hemos dicho. Costo-beneficio. Análisis en que en tanto los costos como los beneficios se expresan en unidades monetarias. Costo-efectividad. Análisis en que los costos se expresan en unidades monetarias. Y los efectos en unidades habitualmente utilizadas en la clínica, que son las unidades naturales. Costo-utilidad. Análisis en que los costos se expresan en unidades monetarias. Y los beneficios en ABAC. Años de vida ajustados por calidad. Este es el resumen. Hasta ahí acá nuestra clase de economía y salud. Y vamos a la pregunta entonces. Ahora sí ya podemos regresar a nuestra pregunta. Antes de eso. Acá. Dice. Si quiero evaluar las consecuencias sanitarias. Consecuencias son los resultados. ¿Bien? En términos monetarios de la aplicación de un programa de prevención. Los resultados en unidades monetarias. ¿Cuál es? Costo-beneficio. Perfecto. ¿Sí? Vamos. Costo y beneficio del programa. ¿Verdad? Porque el otro dice costo-eficiencia. Eso no es. Costo-efectividad. ¿Qué cosa es? Unidades naturales. No es. Costo-eficiencia. No es tampoco. Eso es otra cosa. Perfecto. Costo-beneficio. La letra A. Y todo ese tiempo lo hemos invertido. Ok. Hay otras preguntas parecidas. Entonces de ahí vamos a sacar lo mismo. Siguiente pregunta. Dice. En relación a evaluación de resultados. Otra vez. Miren. Esta es más amplia. Pero si hemos captado esto que he querido que capten. Vamos a resolverlo. En relación a evaluación de resultados. Indique la afirmación falsa. ¿Qué hora es? Faltan 5 para las 10. 1 y 5 minutos. ¿Cuál? Dice. Indique lo que es falso. A ver. A. En la evaluación de resultados de un proyecto sanitario. De cara a hacer una programación. Los costos que ocurrirán en un futuro. Tienen mayor valor que los que ocurren inmediatamente a la aplicada del programa. Esto dejémoslo ahí todavía. Vamos a los otros. La eficacia mide la capacidad de intervención de funcionar en condiciones ideales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Con lo que acabo de decir. ¿Cierto? En condiciones ideales. O sea en gabinete. La efectividad mide la capacidad de intervención de funcionar en la práctica clínica habitual. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. También por lo que dije. ¿No es cierto? ¿La efectividad mide la capacidad de en práctica clínica habitual? Sí. Es cierto. Otra. ¿La eficiencia determina si una intervención compensa o es rentable desde el punto de vista económico? La eficiencia sí. ¿Por qué hemos dicho? ¿Se consiguen los objetivos al menor costo posible? Efectivamente es así. Otra. ¿La minimización de costos analiza si dos alternativas en evaluación son similares o equiparables en eficacia y efectividad para poder optar por la más económica? Vamos a ver la E y la A. Necesitamos un poquito más de teoría para poder responder eso. Entonces los tipos de evaluación que hemos dicho, costo efectividad, costo beneficio, costo beneficio, vamos a detenernos en minimización de costos. Minimización de costos. Veamos lo que está abajo. Abajo se entiende mejor. Por ejemplo, comparación de dos programas con consecuencias idénticas. La evaluación económica es la bústegra de una alternativa de menor costo. Un ejemplo es, por ejemplo, a ver, tengo una intervención, pongamos, no es lo real, pero pongamos, que yo hago hemodialis en un paciente renal, ¿sí? Y a los cinco años tienen una sobrevida del 80%. Hago trasplante renal y a los cinco años tienen 80% de sobrevida. O sea, la misma sobrevida, el mismo resultado, ¿sí? Entonces cuando tengo los mismos resultados, ah, entonces voy a ver cuánto cuesta cada uno. Transplante renal cuesta 500.000 soles y el hemodialisis en total en los cinco me ha costado menos. De repente, pongamos que cueste menos, la mitad. Eso es minimización de costos. Para cuando hay dos intervenciones o más que tienen el mismo resultado, hay que mirar cuál cuesta menos. Algo tan sencillo como eso, ¿cómo se llama? No complicado. Minimización de costos. Eso es lo que dice acá. La evaluación económica es la comparación de dos programas con consecuencias idénticas. Y cuando están idénticas en los resultados, entonces evalúo cuál es la que me cuesta menos. ¿Eso cómo se llama? Minimización de costos. ¿Está claro hasta ahí? Vamos un poquito más. Por ejemplo, este está hablando... Atención de partos. Un centro de salud tiene sus propios costos, ¿no es cierto? Un hospital, por ejemplo, que yo tenga mi centro de salud en el policlínico Angamos. No, el policlínico que está cerca, ahí en Jesús María, un policlínico. Y después que se tiene en el Revaliati, un parto normal. El costo en el Revaliati es enorme. Simplemente desde la superficie y todo lo que tiene que gastar por cada parto, casi cuesta el doble en el Revaliati. Parto normal versus en un centro de salud o en un policlínico. Entonces, eso, si los dos van a tener el mismo resultado, pongamos que tengan el mismo estándar de trabajo, de procedimientos, protocolos, guía de práctica clínica, ¿ok? Tengan todo, perfecto. Si eso es así, acá por minimización de costos, deberíamos decir, acá el costo es 300 y acá es 180, un trabajo de parto. ¿Dónde deberían a tenerse si los dos tienen los mismos resultados? ¿Dónde debería? Acá. O sea, eso es una forma de decir minimización de costos. Para el mismo resultado, busco el que menos cuesta. Ya si el resultado es diferente, ya es otra evaluación. Acá recordando lo de eficacia y efectividad. Esto en condiciones ideales. Esto es la práctica verdadera. Y finalmente, otras premisas que tenemos que tomar en cuenta. Dos programas con la misma razón de costo-efectividad pueden tener diferentes costos. Dos programas con la misma costo-efectividad pueden tener diferentes beneficios. Esto, por lo menos en las preguntas que nos han dado, no están, pero por si acaso. Esto sí quiero que lo lean bien. Los beneficios que ocurren inmediatamente, o sea, hoy día, tienen un mayor valor que los que ocurrirán en el futuro. El valor de algo que hago hoy día, tiene más valor de lo que hago en el año 2021. ¿Está claro? No es al revés. Alguien dice, el 2021 va a costar mucho más, tiene mayor valor que lo que hago hoy día. No, señores. Lo que hago hoy día, tiene mucho más valor, tiene más valor que lo que hago el próximo año, o de acá a dos años, o de acá a diez años. ¿Está claro? Eso quiero que se lo peguen acá también en el chip. ¿Sí? Para regresar a la pregunta. Creo que no hay más. Sí, regresamos a la pregunta entonces. Acá está. Ahora sí vamos a poder responder. Dicen, la relación de evaluación de resultados indique lo que es falso. Ya habíamos quedado con el A y E nada más, ¿no es cierto? Empecemos con el que es minimización. La minimización de costo analiza si dos alternativas son similares o equivalables en eficiencia y efectividad para poder optar la más económica. ¿Eso es cierto o no? Sí, con lo que hagamos de aprender. Entonces, esta no es la respuesta, porque dice la falsa. ¿Qué nos queda? La A. Hay que comprobarla. A ver. En la evaluación de los resultados de un proyecto sanitario, de cara a hacer una programación, los costos que ocurrirán en el futuro, tienen mayor valor que los que ocurren inmediatamente al aplicar el programa. Esto es falso. Por lo que acabamos la última premisa que les hice leer. ¿Se acuerdan? ¿Listo? ¿Se acabó? ¿Vamos más allá? Otra pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?